de la mañana con treinta y tres minutos, nuestra próxima invitada se encuentra ya con nosotros en estudio, vocera de la mesa de movilidad en Santo Domingo, Loriana Andrada, y vamos a platicar sobre la visa humanitaria para venezolanos, en qué circunstancias se encuentra, recordemos que es una población vulnerable, y más todavía en esta temporada con la presencia del coronavirus en el mundo entero, y en el Ecuador que no es la excepción. Loriana, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, agradecida siempre por el espacio que nos dan. Cuéntanos un poco, ponnos el día de cómo está en los procesos, el tiempo, para la obtención de visas humanitarias para los venezolanos, y las circunstancias. Bueno, según el decreto, se vencía el plazo el treinta y uno de marzo, el treinta y uno de este mes, había un tanto de preocupación de parte del colectivo de nuestros hermanos de de Venezuela, principalmente en nuestra provincia, porque las citas que se habían dado para la obtención de este visado, estaban dándose en puntos de apoyo migratorio que estaban distantes de la provincia. Recordemos que en nuestro país hay diecisiete puntos de apoyo migratorio donde tienen que apersonarse para hacer la entrevista, y cumplir con el requisito para el visado, pero estas citas estaban saliendo en lugares distantes por la cantidad de personas que estaban solicitando, inscritas. El día de ayer hemos visto en redes sociales, el pronunciamiento de la ministra María Paula Romo, indicando que se va a dar una ampliación de este plazo que se había dado anteriormente hasta el treinta y uno, con el afán de que en estos días no haya esa aglomeración de personas de. ¿Hasta cuándo se extiende el plazo? Se prevé que treinta días más, aún de manera oficial, no ha habido pronunciamiento, se nos ha dicho que en el transcurso del día, la ministra hará un pronunciamiento oficial de la ampliación de este plazo. Eso obviamente se puede con buenos ojos por parte de la población que está bajo esa situación. Así es. También debemos indicar que mucho antes de la emergencia nacional que estamos viviendo ahora mismo, se había dado los días martes y jueves desde las once de la mañana una conexión en línea a través de Facebook para que las personas de las ciudades en donde no existen oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores puedan mediante chat contactarse con una persona de asesoría jurídica que les guíe durante el proceso. Esto se sigue manteniendo y más ahora en las actuales circunstancias. ¿Qué resultados ha dado este acercamiento en línea? Sí, ha habido mucho de parte de la comunidad de Venezuela, principalmente en ciudades que no cuentan con puntos del Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente porque las solicitudes en línea se estaban teniendo bastante complicación en cuanto al sistema en sí y a través de redes en este tipo de conexiones estaban logrando acceder a citas y al cambio también de las de los puntos de apoyo migratorio que es la principal causa que tenían de no no llegar al a completar la solicitud. ¿Cuáles son los requisitos para la población venezolana para obtener? En el caso de los mayores de edad que el pasaporte tengan una vigencia mínima de cinco años que ahí venía la problemática de los hermanos de Venezuela ya que no se podían emitir en la brevedad de la del vencimiento de hasta el 31 de marzo llevan gente que están solicitando desde noviembre lo que incurría que también el costo del pasaporte se esté incrementando y trescientos dólares es una comunidad que no podía de pronto cancelar. Ya. Entonces. ¿Esas circunstancias siguen nacidas hasta ahora un valor tan elevado? Sí porque no había la disponibilidad de la emisión de pasaportes entonces estaban optando por otras maneras no no tan regulares de llegar a la obtención del pasaporte. Como todo tiene su trasfondo. Así es. Y entonces lastimosamente hay gente que quiere hacer su agosto en febrero y marzo y en esas circunstancias pero todavía y alguien puede facilitarle pero claro a un valor elevado y eso revictimiza aún más a la situación que está a la situación de la de la población vulnerable. Así es. En el caso de menores de edad debemos aclarar que no se necesita puede ser con la cédula con la partida de nacimiento se puede ingresar pero en el caso de mayores de edad si se necesita y ahí viene que muchos muchos hermanos de venezuela ingresaron solo a través de la cédula o inclusive puntos no regulares y esa era la principal problemática que estaban teniendo. En Santo Domingo ¿qué porcentaje de esta población tiene este problema? Nosotros de la comunidad que habíamos atendido el ochenta por ciento estaba con la situación de que no tenían pasaporte se les había extraviado caducidad teníamos solamente un dos por ciento pero la mayoría habían ingresado con cédula y por tanto no contaban con este documento de viaje que es el pasaporte exigido para lograr completar el visado humanitario. Si bien es cierto la ampliación de plazo beneficia a la población se ve con buenos ojos pero las circunstancias vuelven a ser las mismas. ¿Cuánta gente en el Ecuador cree usted que en qué porcentaje por ejemplo de las citas que ya se han dado han recibido la visa? ¿En qué porcentaje? Bueno a nivel nacional se establece que son alrededor de cuatrocientos mil hermanos de Venezuela los datos de cancillería. ¿Cuatrocientos mil que se presentaron? No, que han ingresado y que se supone que tienen que estar registrados porque recordemos que el primer paso es el registro es hacer cumplir con el censo que se les ha dado pero no tenemos todavía a nivel provincial cubierto aquí nosotros hemos atendido por ejemplo a nivel provincial a un porcentaje en número solamente el treinta por ciento de quienes han accedido al registro han logrado obtener su visado humanitario principalmente se debe como ya habíamos manifestado el ochenta por ciento a la falta del documento de viaje y el otro restante se debe porque no cuentan con los recursos económicos para dar cumplimiento a la cita, la presencia en otros puntos que no son cercanos al domicilio. Es decir porque no se pueden desplazar. No se pueden desplazar, sí. Muchos ya de pronto ingresaron con el pasaporte han logrado obtener la cita pero el apoyo, el punto de apoyo migratorio les queda muy distante. Por ejemplo en ciudades donde? De pronto tiene que trasladarse a cuenca, implica una movilización que en recursos ellos no cuentan ahora mismo entonces esa ha sido una de la problemática que hemos. Ahora del que llega a la oficina, del que cumple con los requisitos, del que llega a la cita, del que se entrevista con la gente, en qué porcentaje la gente está obteniendo la visa? Un treinta por ciento nosotros hemos cerrado a los datos a febrero, al veinte de febrero un treinta por ciento del colectivo provincial ya se encontraba en situación regular. Ok, y a qué se debe cuando ya te sientas y tienes todos los papeles y te hacen la cita, qué es, qué influye para que no la den? Principalmente que no se cuenta en, había un porcentaje mínimo también en cuanto a antecedentes penales que no se podían apostillar, la vocera de la embajada de Venezuela manifestaba que la cantidad de demanda era tan alta que ellos no avanzaban a cumplir con este trámite, luego se habilitó este servicio en línea también para que lo puedan hacer desde cualquier ciber, por ejemplo, pero el sistema era colapsado igual, entonces hacía que de pronto llegara la cita y ellos no tuvieran todo el documento, los antecedentes lo tuvieran, pero no apostillados, no contaran con el pasaporte o no contaran con los cincuenta dólares para pagar el formulario que forma parte del proceso dentro de la obtención del visado humanitario. En todo caso, en todo caso, una vez que se presenta que se extiende el plazo, una persona que, por ejemplo, perdió la cita, había solicitado y no se pudo presentar, y ahora ya le llegó el pasaporte y ahora ya tiene el documento apostillado, ¿pueda presentarse en esta extensión de plazo? Así es, precisamente por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió este acceso virtual a través de Facebook, martes y jueves, desde las once de la mañana, se prevé una hora, hora y media, esto era mucho antes de la emergencia nacional, precisamente por la cantidad de hermanos de Venezuela que no habían podido completar con su registro y que carecían de una asesoría para poder hacerlo. Entonces, a través de este canal, más ahora en las actuales situaciones, pues, nuestros hermanos de Venezuela podrán acceder a una asesoría directa de funcionarios del Ministerio de Cancillería. Andrea, queremos agradecerte, Lorena, en esta mañana por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Lorena.